Más quiero oír un voz, más un desprecio de quien ayer en baja mar vivía, más por fuerza escuchar mala poesía y a un sordo oyendo yo que me hable recio. Más quiero ver a la virtud sin precio sufrir de un ignorante la porfía, querer a una mujer que tenga tía, hablar a un bobo y respetar a un necio. Más quiero consentir de un estudiante el frío verso y bachillera prosa con mucha presunción siendo ignorante, más los melindres de una necia hermosa y que enfalsete un barbie negro cante que resistir una mujer celosa.